¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y con mucho placer André Venimos a felicitarte hoy en tu día Dice que El día en que tú naciste Nacieron en todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los Bueno señores Le vamos a poner el sombrero al cumpleaños Le vamos a despeinar un momento André A ver nos vas a disculpar la molestia Venga los aplausos fuertes para el cumpleaños Arriba los aplausos Soy por ser André Tu cumpleaños este día Aquí en la familia te deseo un feliz cumpleaños Venga chicos Arriba los aplausos para André Y que viva el santo Que le cantamos las felicidades Todos conmigo Que se escuche Las palmas, las palmas arriba La cuenta de 13, bonito Uno, dos, tres Felicidades 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 Feliz cumpleaños en este día Felicidades 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 Feliz cumpleaños en este día Felicidades 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 Para poder cantarles Que a su hijo Hoy de cumpleaños Y yo quiero saber señores ¿Dónde están? ¿Dónde están los hinchas de Universitario? Felicidades 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 Vamos a cantarle junto al mariachi Y junto a la Crisoso Las horas más lindas Las paso contigo Sí, contigo André Que no quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú Venga, que se escuche el apodentado Dice Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste el que ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más eso Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste el que ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Vengan los aplausos fuerte para Andrés y para su familia Y que viva el centro señores Porque ya que estamos de fiesta Le cantamos todos el cumpleaños que se escucha arriba Dice Cumpleaños Y escucha el cariño de todos Andrés ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Presura con el cumpleaños! ¡Iji! 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 ¡Una más y con más fuerza! ¡Iji! ¡Y de vida el cumpleaños señores! ¡A los aplausos fuerte! ¡A los agradecidos! ¡Andrés! ¡Felicidades Andrés! Y arriba universitario Con mucho cariño Parte de sus papases Que te quieren mucho Y dime ¿Con quiénes manos encontramos? Nos encontramos con tu esposa Y con tus dos hijos ¿Cierto? Ok, ¿cuál es el nombre de la novia? Liliana Ok, Liliana Echale un abracito a tu novio Abrázame a su esposo Que vamos a dedicar esta canción Romanticona Que dice así Venga La gente enamorada Cantando conmigo Cantan con el mariachi Dice así Escúchalo Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme Si te darán ganas Total es mi vida Es mi vida Ahora es tuya Alicia en la camarita chicos Porque ahora Liliana y André André y Liliana El gorrito que dice Beso 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 Les pide un aplauso Para el amor Dice Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya Y eso es Ahí estamos bien Crisoso Dice Comado Conmigo A donde crees que te vas a subir Si no hay montaña que no pueda escalar A donde crees que te vas a subir Si ni un fantasma no se puede escapar Venga Conmigo Dice Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Eso Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Venga los aplausos fuertes para el cumpleaños Señores Y que viva el santo Señores Que viva y que beba Que beba y que beba Bien bebido Señores Que yo quisiera en ese momento Hacer un cambio Ahora que pasen sus papases Para poder dedicar esa canción muy bonita Pásenlo dos papis Es doña Tenemos a doña Doña Charito Y a nuestro amigo Don Don Américo Sí Don Américo Muy bien Venga un poquito más acá Grisoso Hay toda nuestra vida Grisoso De un mundo mágico Ok El cumpleaños por favor Al centro de ambos papases Muy bien Vamos a empezar con esa canción muy bonita Ok Trey Esa va a salir para el reel Ok Vamos a dedicar esa canción Que un padre se la canta a sus hijos Ok Vamos a dedicar esa canción muy bonita Así que Don Américo Cantémosle esta canción A su hijo Dice así Venga Conmigo Somos las solitas Chicos Venga La Trey Feliz cumpleaños André Una canción Para un hijo Dice No basta Traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocas en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta porque de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque de haber tenido un problema Lo habría resuelto comprando en la esquina Lo que había Lo que había No basta con comprarle curiosos objetos No basta cuando lo que necesitas es afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú no le serás eté No oigan los aplausos fuertes para André Y con esa canción Con cariño de parte de papá Escúchalo Dice así No basta porque de afecto tú le has dado bien poco No basta castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído ya tu chico es un hombre Y ahora es más alto y más fuerte Que tú Que tú Que tú Venga que se escuchen los aplausos fuertes para André Y para Don Américo Feliz cumpleaños André Muy bien chicos Pero eso no queda ahí Ahora el turno de mamá También hay una canción señores que toda mamacita se lo canta a sus hijos Una canción que toda mamá se lo canta a sus bendiciones Así como dice pues a sus amores a sus pedacitos A sus más grandes bendiciones Y esto es una canción Doña Charito De la señora Alejandra Guzmán Que yo sé que se la saben Así que esa canción Ahora para ponernos más románticos aún Vamos a cantarle esa canción de parte de Charito Para su hijo de cumpleaños Es una canción Que dice así Venga Muy bien Charito Vas a cantar a tu A tu hijo El amor de tu vida Dice así Enlazamos la celita Canten conmigo Si se la saben Dice Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui en el amor Fui la luna llena de perfil Contigo me enteró Jamás fui tan feliz Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernes y las frágiles Bandeando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no pues sano Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Te veía tan alto Y con los ojos húmedos Y con los ojos húmedos Mucho más que yo Venga los aplausos fuerte El amor más puro y verdadero Que puede existir Venga los aplausos señores Y que viva Que viva el centro Chicos Que viva Ya lo tenemos acá Señores Sí Señores Atención por favor Porque sí Ya te lo tenemos aquí Señores Ya llegó No se quedó en el camino No se lo comen Aún no se lo comen En el horno Señores Tenemos exclusivamente El pastel de universitario Así que vamos a cargar El pastelito Aquí delante del cumpleañero Vamos a cargar el pastelito Señores Nos acompañen todos Con las palmitas Que le cantamos El cumpleaños Feliz todos conmigo Arriba Dice Eso señores Pásame el fuego Tracy por favor Pásame el fuego Pásame el fuego El fuego La leña Soplete La verdad Se acaban Se hace dos cosas Me fuego Lo tenemos listo señores María Chilino cargado María Chilino cargado Tenemos la velita Y cierto Vamos a pedir la velita Señores Acompanenme conmigo Fuerte dice Tres Una Por el cumpleañero Iji 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 Muy bien Vamos a ver acá el fuego Lo tenemos casi listo señores Ok Lo tenemos listo Señores Van a ser conmigo Ok A la vuelta de tres Cumpleaños Feliz Ok Cumpleaños Feliz Tenemos casi listo señores Todos los invitados Lo tenemos listo señores Preparados todos Conmigo Diecisuna Todos listos Inicio 2 Preparados Y ahora si con la María Chilice Uno Dos Domingo Uno Dos Tres Cumpleaños Feliz Eso Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti André Eso Los aplausos Muy bien Muy bien señores Ahora si su atención Por favor silencio Todos Es el momento Si para que el cumpleaños Apague su velita Pero alicen las camaritas Por favor todas las cámaras Alicen André que Dios te regale muchos años Se cumplan todos tus sueños En realidad tus deseos Y que Dios se bendiga hoy y siempre Los sinceros deseos Palabras de papá y mamá Que te quieren con todo el corazón Ahora si Señores Alicen sus camaritas El cumpleaños Cero los ojitos Se comide a Dios Pide un deseo Y apaga sus velitas De manera pausada Para que se puedan tomar correctamente Las fotos Así como dice Mariachi De manera Despacia Despaciamente Cuentando hasta tres Apagará sus velitas Ok Cuando gustes Cuando estés Listo André Venga Venga los aplausos señores Muy bien Muy bien Muy bien Ahí nomás donde estamos Estuviendo así el pastelito Vamos acá A hacer una pequeña modificación Porque hay algo señores Que lo sabemos Todos perfectamente Pues El cumpleaños El homenajeado Tiene que ser La primera persona En probar el pastelito Ok El cumpleaños Tiene que ser La primera persona En probar el pastelito Así que viene el corito Señores No sé si no fuese Mucha molestia Por ahí Podemos traer un trapeador Para secar un poquito El piso de las burbujas Porque ahora viene el baile Ok Después de eso Viene el bailecito Traigamos un trapeador Un trapeito Y para A limpiar ahí el piso Lo hemos llenado De burbuja Ok Señores Es el momento Para que el cumpleañero Eche la mordida Vean Charito Con mucho cuidado Por ahí Los palitos que se han ido Ok señores Hacemos el silencio Y el corito de todos ¿Qué dice? Mordida 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 ¡Eh! ¡Galazo, blazo! Fuerte para el cumpleañero Regresamos al pastelito Andrés Y ahora queremos invitar A uno de los presentes Aquí Para que le dedique Unas palabritas Al cumpleañero No sé quién puede ser Señores Ustedes saben Quien es el que más habla Quien es el que más frío Quien es el que más tímido Puede ser tal vez papá, mamá Puede ser tal vez uno de los hermanos Primo, tío, compadre, vecino, cuñado La esposa, el hijo Pero ¿Quién le dedicará Unas palabritas al cumpleañero? ¿Será quién? Ok Vamos ahí No se preocupen Que eso en edición Vamos a sacar No se preocupe Ok No va a salir aquí Ya lo tenemos listo Señores Ahora sí Queremos invitar a uno de los presentes Para que le dedique Unas palabritas al cumpleañero ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? ¿A quién invitamos? ¿Quién? ¿A la esposa Voz al papá? A ver A una sola voz ¿Quién? ¿Quién? Estamos a los aplausos Para don Américo Muy bien Don Américo Venga por aquí Grisoso Venga por aquí Grisoso Aquí nos ubicamos Don Américo Ingrese ya Acostado de su hijo Muy bien Vamos a hacer silencio Todos Para escuchar Unas lindas palabritas De papá Para Andrés Ok Hacemos silencio Te escuchamos Don Américo Venga Bueno Buenas noches Con todos Amigas Primero Quiero agradecer A Dios Porque Es tan especial Para mi Que lo pase Con mi Que Dios Te viva Los aplausos Señores Y que viene Santo Señores 3, 1 Para mi Compañero Inghi 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 Que viva la fiesta Chicos Que viva el cumpleañero Que viva Que beba Que beba Que baila Ahora si señores Viene el bailecito Señores Vamos a invitar Que la primera persona Sea aquí Nuestra elegante Bella Grisoso De un mundo mágico Así de dulce De colores Así de helados Y de fresa Va a ser la primera Bailar Grisoso Mujer Aquí Grisosa Bella Será la primera Bailar Con el cumpleañero Y luego viene Liliana Y luego viene Su mamacita Y luego viene No sé si la sobrina La hermana La prima Tira Con madre Vecina Cuñada Pero sé que bailemos Todos Ok Vamos a invitar Entonces señores Nos ponemos Seguimos de pie Nos acompañan Con la palmita Porque en esta linda noche Gozamos a Andrés Con cumbia Cumbia El estilo Dele Grupo 5 Eso Venga Acompáñenos Con la palma Dice Y las palmas Y las palmas Las palmas Que cene Que cene Que cene Pa 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 Como dice A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge La vuelticita La vuelticita Y dice Y la vuelta La vuelta Eso Para el otro lado Crisosa Para el otro lado Eso Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Eso señores Y la vuelta Nada A la Valentina Le metes caro Para el torito Que esa va Que es mensa Para el torito Que esa va Que es ese Y las palmas Y las palmas, y las palmas Que suene, que suene, que suene Y ahora invitamos a su mamacita Doña Charo Eche la belecita aquí con su cumpleañero Dice así, 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 así Allá va el tono, allá va el tono No le mete el cacho Allá va el tono, allá va el tono No le mete el cacho Para la levajita Que ese tono es mucho Para la levajita Que ese tono es mucho ¿Quién sigue, Doña Charo? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿La hermana, la prima, la tía, la compadre, la vecina, la cuñada? A ver, ¿quién le viene? ¿Quién le sigue? ¿Quién le pasa? ¿Quién le baila? Va para el ruedo, para el ruedo Venga, conmigo, pa, pa, pa Dice Chávez 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 cuando la vecía Que con quien era prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Tres cantando como cantabas Tres perdidas entre la maleza Amarillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda Y queremos ver a todos los hijos arriba Los hijos arriba, arriba ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! 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 No te dejes a vecina, agobiar por la tristeza, agobiar por la tristeza, posarte sobre mi pecho o sobre tus alas buenas, yo cuidaré de que nunca te fraño lo que apetezca, búscate la mamá más pura y la semilla más fresca. Ese, venga, queremos ver a toda la familia con los bonitos arriba, amigos, los bonitos arriba, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, 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 y hacemos fuerte, tres, uno, por el santo. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y aquí, 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 y Los aplausos para ustedes Porque eso, ya, 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 ya Se acabó Fuertes los aplausos para ustedes chicos, muy bien Muy bien Crisoso, señores Vamos a despedir a nuestra bella Crisoso Sin antes tomarnos la fotito Así que pasen los papás de Doña Charo Don Américo, pasen por aquí También ahí los hijos y la esposa Tomamos una fotito aquí con Crisoso Señores, estamos filmando toda la presentación Así que necesitamos la foto para portada del video Ok Crisoso, nos vamos a ubicar por acá Un poquito más acá, un poquito más acá, muy bien El cumpleaños al centro, el cumpleaños al centro Doña Charito, pasen para tomarnos una fotito El cumpleaños al centro Para tomarnos una fotito, señores, ok Ya, entramos aquí con la fotito Entramos aquí en la fotito, a ver Pero el cumpleaños al centro, un poquito más al centro Don Américo por aquí, ok, ok Ya estamos Nos ubicamos allá, sí, como gusten Ya, entramos entonces allá a la mesita Creo que ahí estamos bien para que podamos salir Ok Crisoso Yo te voy a dirigir Crisoso Señores, no se preocupen que la fiesta aún sigue Nosotros nos vamos a quedar Pero Crisoso ya cumplió con su parte Trabajo aquí para su serenata Nuestra querida André Garra Crema Ok, nos ubicamos aquí Crisoso Nos ubicamos aquí, ok Estamos, ok, sí Ya yo ubico aquí, entonces Yo me ubico aquí, yo me ubico aquí Hay que entrar un poquito el cumpleaños más al centro El cumpleaños más al centro Ya Crisoso, miramos para la cámara Vamos chicos, venga Ok, los aplausos señores fuertes Para esperar a nuestra bella Crisoso Regresamos a la mesita Ajá, regresamos a la mesita Y vamos a esperar a nuestra bella Crisoso Muchas gracias Crisoso Nos vamos con cuidadito Crisoso Nos vamos con cuidadito Con cuidadito que afuera hay perros Crisoso Ok, así con cuidadito Muy bien, ahí nos enganchamos Ya estamos Señores, yo quisiera que en ese momento Le traigan, le compartan, le sirvan Le alcancen un vasito Una copita Tal vez puede ser con agüita Vino, pisco, tequila Jamal Lindo, irmón, gaseoso, cerveza No lo sé Señores, quisiera que Eso es Que le sirvan un trago aquí al cumpleaños Porque en esa linda noche Esa noche de cumpleaños André Junto a sus papás Junto a la familia Junto a tu esposa Tus hijos En esa linda noche Vamos a celebrar y a compartir Salud por ti Salud contigo Y mucha salud para el cumpleaños Echa la mariachi Dice así Acompáñanos con la palma chicos Dice Pa, pa, pa Eso, eso Hey Muy bien señores Saliste de sus cámaras André, levante su copita Y como lo dicen tus papás Salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale Mucha salud al cumpleaños Echa la paz dentro Venga, que se escuche la papita conmigo Dice Pa, pa Van a cantar conmigo Ok, dice Felicidades André Salud por ti Salud contigo Y que Dios te regale Brinde mucha salud A ti y a tu familia A tus seres queridos Cala mariachi Cala mariachi Eso es Por aquí también Por aquí también los invitados Cántelo conmigo Así se la sabe Dice ¿Para qué me hace llorar? Míralos a todos Que no ves ¿Cómo te queremos André? Te queremos mucho ¿Para qué me hace sufrir? Y que no ves que más no puedo yo Si yo nunca, si yo nunca había llorado Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Venga, hoy brindamos a todos Por tu día André Feliz cumpleaños Salud, salud Y échale pa' dentro Échale pa' dentro Venga letré Échale señores Los abrazos fuertes para ustedes Señores Y arriba Universitario Muy bien señores Arriba los hinchas Universitario Muchachos Gracias con todos Y cabe mencionar Que acá que nos hemos comunicado Hemos coordinado con Doña Charito A Doña Charito Les estaremos enviando El video de la presentación Ahí estamos Viendo todo A Doña Charo Les enviaremos toda la presentación Ya luego ella Se los va a compartir Ustedes Igual pueden encontrar En las redes sociales Como Mariánche del Moreno Chimbote En todas las plataformas digitales Desde Facebook Youtube Instagram Y TikTok Gracias con todos señores Y que viva el cumpleañero Venga letré Gracias con todos Siga pasando la genial Y disfruta de esta noche Feliz cumpleaños André Y gracias Don Américo Gracias Doña Charo Y gracias a todos los presentes Que se escuchen Tres 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 Y que viva el santo señores Aventureo Gracias con todos Y hasta la próxima oportunidad Aventureo Que no soy Gracias señores Buenas noches Permiso Pásenla genial Y disfruten esto Todos Gracias con todos Permiso Abrazos Gracias Gracias